tú ya sabías que los equipales los personalizamos pero ahora también los podemos hacer con un tema para tu restaurante, tu bar, aquí te voy a mostrar estos que personalizamos con el tema de la revolución mira aquí la mesa que he grabado, el equipal es una artesanía y le plasmamos una obra de arte encima de ellos porque todo esto es grabado a mano, trazo por trazo, lo puedes ver aquí todo esto con el periógrafo a mano, este es el tema revolucionario, aquí tenemos en este equipal grabado a Francisco Villa del otro lado tenemos una revolucionaria y tenemos a Emiliano Zapata con su lema prefiero morir de pie que vivir arrodillado, igual de este lado un par de charros haciendo un pacto así como este tema también puede ser, unos gallos de pelea, unos vaqueros, unos charros lo que tú quieras le podemos grabar, ya los tenemos y vamos a mostrar en otros videos este grabado que es una verdadera obra de arte y lo encuentras aquí en Equipalice Imperial este set lo tenemos disponible, si te gustó vente por él o dime a qué parte te lo mandamos hasta la próxima gracias